Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio González Soto. Pertenezco al Colegio Manquecura Ciudad del Este. Soy el Digital Champion del ciclo Básica. Y el proyecto que les presentaré a continuación tiene que ver con el trabajo con la plataforma EducaPlay, la cual brinda un montón de oportunidades y diferentes actividades que implementan la gamificación o el aprendizaje basado en juegos donde básicamente se pueden armar diferentes retos, desafíos y obstáculos para que los estudiantes puedan encontrar el aprendizaje un poco más llamativo, interesante y más, sobre todo, entretenido. Los proyectos que he realizado con esta plataforma, que es EducaPlay, la verdad han sido diferentes. He hecho desde crucigramas, he hecho también un rosco de pasapalabra, también sopas de letras. En el caso de hoy, me quiero enfocar directamente en lo que conocemos como el rosco o ruleta de palabras, el cual está inspirado en la aplicación o programa que es el pasapalabra. El pasapalabra básicamente es una especie como de juego donde los participantes tienen que ir adivinando un concepto letra por letra. ¿Cómo lo implementé en este proyecto en el curso de cuarto básico a nivel transversal? Bueno, básicamente la idea la plantee en la unidad que se enfoca a estudiar América Latina donde se implementan diferentes conceptos geográficos importantes para poder entender la geografía de América Latina. En este caso, a modo de repaso, realicé esta actividad que básicamente se enfocaba en que los estudiantes pudiesen aprender los conceptos geográficos a través de este juego. Les muestro. Básicamente, se aplica, por así decirlo, las reglas de que son de intentos donde tienen que tener en cuenta el tema de las mayúsculas a las minúsculas y también los acentos o tildes para resguardar también el tema de la ortografía. Entonces, ¿cuál es el desafío? En que los chicos tienen que ir viendo letra por letra para poder ir viendo, ¿cierto? Cómo los estudiantes pueden ir aprendiendo estos diferentes conceptos. Desde palabras que empiezan con la letra, ¿cierto? Hasta palabras que las contienen con el propósito de que los chiquillos puedan efectivamente aprenderse este contenido que muchas veces resulta un poco denso, un poco llamativo de alguna forma, ¿cierto? Y con esto pueda plantearse de forma más entretenida implementando el sistema de competencia pero también el sistema de colaboración con sus compañeros, ¿ya? Aquí la idea es que los chiquillos puedan repasar, ¿cierto? Las presentaciones que nosotros vemos clase a clase y verlos insertados en esta actividad con el propósito de que ellos puedan aplicar lo aprendido en un tiempo y en un número de intentos ilimitados. La actividad, la verdad, resultó bastante bien. Resultó bastante llamativa, ¿ya? Y de hecho, esto también de igual forma se pudo implementar también con lo que es el Cahoot. Pero eso ya no va al caso. Pero es una buena plataforma ya que implementa diferentes ideas como mencioné en primera instancia. ¿Ya? En este caso fue este trabajo. Pero, por ejemplo, podemos ver estos diferentes trabajos, ¿cierto? Dentro de uno que es también otro rosco del pasapalabra pero con diferente contenido, diferentes conceptos. ¿Ya? Esto lo bueno es que es transversal. Es decir, no quiere decir que uno se pueda enfocar solamente en un contenido, en una asignatura o en algo puntual. No. Es tan transversal que podría hacerse en cualquier asignatura. Lo mismo con las sopas de letras. Se puede utilizar en diferentes contenidos, ya sea matemática, lenguaje, historia, educación física, música, etc. Brinda demasiadas oportunidades, sobre todo, con el aprendizaje de conceptos históricos, conceptos geográficos, conceptos matemáticos o conceptos que el profesor o profesora necesite que sus estudiantes puedan aprender. Creo que es una plataforma que brinda muchas instancias donde uno lo único que tiene que es completar, ¿cierto? Las actividades en base a lo que también uno busca o necesita dentro de su clase. Por lo cual, dejo recomendadísima esta plataforma para que todos los profesores puedan realizar sus actividades de forma tranquila. Eso, muchas gracias y nos vemos en el School of the Future.